Hoy descubrimos una cantina muy barriopinta, tenemos algo muy especial, vamos a hablar con Ignacio que nos cuente porque tiene fabricación propia de la mejor cerveza toda natural. Bueno Ignacio, tenía ganas de venir y me he quedado sorprendida, que lugar fue bonito. Sí, no te imaginas un local como este aquí en Marbella, ¿verdad? No solamente el estilo de local, sino que además se fabrica cerveza aquí dentro, ahí atrás. Cuéntame, ¿de qué está hecha? ¿De trigo, de panca? ¿De qué está hecha? Ahora mismo tenemos tres estilos, en tres semanas sacaremos el cuarto. El primer estilo que tenemos es una cerveza muy clarita, una blonde ale, una cerveza muy suave, muy ligera, malta de cebada, levaduras y lúpulo. Tenemos otra, fue la segunda que sacamos, es una cerveza mitad trigo mitad malta de cebada, se llama Sierra Blanca, nuestra montaña, nuestra cordillera de aquí. Y es una receta de trigo, pero no es la típica cerveza alemana de trigo, no es una tipo Weiss, es tipo americano. Eso quiere decir que no es tan dulzona, es más seca y tiene mucho aroma, mucho frescor, mucho cítrico. Y luego tenemos la tercera que estamos por ahora comercializando, es una Indian Pale Ale, que son cervezas ya un poco más para gente que le gusta la cerveza. Son algo más amargas, más luculadas, no es tan negra, es tostada y para mí es la joyita nuestra. Es la estrella, es la estrella. A mí es la joyita. Y bueno, Ignacio, cuéntame cómo surge este proyecto, que lleváis ya, bueno, más de un año, ¿no? ¿Cuánto lleváis? Pues se inició en el 2013, estuvo cinco meses abierto, el local no estaba de esta manera, ni estaba la fábrica en marcha. Se tuvo que cerrar por tema de licencias para poder hacer fábrica y acondicionar el local a sala de fiesta. Y bueno, a partir de junio del 2014, ya abrimos como local, nuevamente, y en agosto con la fábrica en marcha. El negocio inicia un íntimo amigo nuestro, Pedro Benet, que falleció desgraciadamente hace un poco más de un año, y mi socio actual, Scander. Y bueno, viajar por el mundo, vivir en otros países y probar cerveza artesana, pues bueno, nos llevó a... Es lo que queremos beber, aquí no lo hay, o lo fabricamos nosotros o no bebemos. Así que... ¿Por qué, o sea, la lleváis a muchos negocios de aquí? Bueno, por ahora, por ahora, nuestro objetivo es cubrir Marbella. Realmente, el producto artesano, y más en la cerveza, el consumo local es lo interesante. Bebe local y consume local. Entonces, bueno, cubrir Mercado de Marbella con una pequeña cuota que lleguemos a tener, ya para nosotros es éxito. Entonces, preferimos primero abarcar nuestra zona y luego ya plantearnos Málaga o Sevilla. Ya no... Madrid está lejísimo. Otra cosa también muy interesante, que es la parte de los eventos, de los shows y grupos, conciertos... ¿Me lo cuentas tú o le dejamos a tu socio que me lo cuentas? Dejamos que mi socio, que esa parte la lleva a él y lo maneja bastante mejor que yo. Pero presenta a Lolo, que tenemos muchas ganas de conocerlo también. Vale, un segundito. Scander Alani, mi socio, y toda la parte música, eventos... El genio es él. Ah, que tiene pinta tú de genio, ¿eh? Vamos. Que te veo, digo, es un artista de... Por los pelos locos y la ojera, probablemente, pero de tanto trabajar. Para Marbella, es que fíjate, estando aquí, yo me recordaba de cuando yo estudiaba, en mi época, esta es la capital, ese ambiente simpático, divertido, a la vez, y formal, con gente guay. Y me ha recordado mucho estar aquí, a esos tiempos, o sea que, con lo cual me siento muy a gusto. Desde luego, la verdad que lo que hemos intentado hacer es algo que yo creo que, al haber crecido todos en Marbella y luego haber viajado fuera, que todos, mucho de... Vamos, los dos hemos estudiado fuera. Y hemos visto que había cosas por ahí que nos apetecía atraernos con nosotros a casa. Y esta, vamos, una de ellas era traer algo de cultura, algo de música. Tenemos exposiciones de arte, traemos bandas, mercadillos como el de mañana, ¿no? Incluso teatros infantiles, siempre estamos intentando hacer algo un poco diferente. Pero es verdad que tienes ese sentimiento de chic, industrial, que encontrarías en una ciudad más cosmopolita, un poco más Madrid, un poco más Barcelona, incluso fuera de España también. Y aquí todavía no se había dado la ocasión. Bueno, esta noche va a haber un gran concierto, está todo preparado, porque creo que en breve van a comenzar. Pero háblame del grupo, ¿qué has estado esta noche? El grupo se llama Las Ventanas, son de Málaga. Y la verdad que tienen un tempo bastante alto, con bastante energía. Y tocan versiones así un poco como de Billie Jean, como de Living Like a Prayer, de Bon Jovi, cosas así, la verdad. ¿Eso es todas las noches o los fines de semana? ¿Cómo va la temática? Todos los sábados tenemos música en vivo. Algún otro evento especial que traeremos también música en vivo, como el Mercadillo de Mañana también tendremos música en vivo. Y luego los viernes suele ser noche de DJ, pero vamos, lo mejor es estar informado de la cartelera en Facebook, porque siempre estamos sorprendiendo a la gente con cosas nuevas. Bueno, concierto, cerveza muy rica, pero hay más cosas aquí, porque estoy viendo pasar los platos deliciosos. O sea que tenéis un enlace. Sí, sí, teníamos, hasta hace poco éramos nosotros los que gestionábamos la parte de cocina, y la verdad que es tanto trabajo y tantas cosas que hacer, que decidimos a unos amigos nuestros, que tenían ilusión también en hacer algo de restauración, ofrecerles el espacio y el sitio para que ellos desarrollaran su actividad de cocina. Con lo cual es un complemento para nosotros perfecto, porque sacan una comida riquísima y nos quitan un quebradero de cabeza a nosotros. Así que muy bien. Unos celebritos, enhorabuena por vuestro éxito. Si me gustaría, si tenéis una página, que la deis a conocer, para las personas que quieran estar al tanto de cuando hay un concierto, cuando haya lo que le pueda interesar. ¿Y cómo llegar hasta aquí? Claro, la página web es la Catarina Craft, C-R-A-E-P-T, no como la mayonesa, que es con K, punto com. Y luego, para llegar hasta aquí, pues es en el antiguo polígono de Nueva Andalucía, en La Campana, y al ladito, ¿eh? Google Map. Google Map es lo mejor. Google Map se pone la Catarina Cerveza y salimos nosotros. Sí, muy fácil, muy fácil. ¿Es reserva para los conciertos o no es falta? No, tenemos entrada gratuita para los conciertos, a excepción de traer algún nombre ya un poco más conocido, cosas así, por lo general. La página da y la información, con lo cual ahí se la visiten. Enhorabuena, de verdad, que éxito, y vamos a probar la cerveza, que es lo que nos queda, probarla. Gracias. Claro que sí, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!